Número 2 Número 2 Número 2 como te llamamos a los ciudadanos. A pesar de que el mundo de la cultura, la gente tiene un gran impacto en el país. Ellos tienen que meter en el que no tiene mucho. Todos los ciudadanos, todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos, los ciudadanos, los diputados. La ciudad de Guadalupe No quiero hacer nada. No quiero hacer nada. No quiero hacer nada. En este caso, estamos en la lista de los que se pueden hacer. O sea, todos pueden hacer una carta y hacer una carta. O sea, solo pueden hacer una carga de carga. Pero si se les puede hacer una carga de carga, no quieren hacer una carga de carga. Gracias por ver el video.